¿Habrá herencia de su marido? María asegura que viene a recuperar una herencia de su marido. Pero, ¿habrá herencia realmente? Muy buenas tardes, ahora la sesión. Doña María, Doña Verónica y Doña Josefina. Bienvenidas todas. Muchas gracias. ¿Cuál es su caso, Doña María? Mi caso es que vengo yo a reclamar una herencia que me dejó mi suegro. ¿Herencia de su suegro? Sí, por parte de mi esposo. ¿Su esposo está fallecido también? También. ¿Cuándo fallece su suegro? No me acuerdo los años. ¿Y su esposo? Como 15 años ya. ¿No sabe la fecha de fallecimiento? ¿De ninguno? Ninguno. ¿Y a quién demanda usted? A la Verónica para que ella me devuelva mi herencia que me corresponde. ¿Y ellas qué relación tienen con su marido o con su suegro? La nieta de mi suegro. Ya, sobrina suya. Sí, mi sobrina. ¿Eso sí? ¿Ambas son sobrinas de la señora? Ella es mi hija. Y yo soy la hija. ¿Usted sería como cuñada de la señora? No. Yo soy sobrina de ella. Sí. Ya. No se entiende mucho, pero a ver, vamos al origen. Ella es mi tía y ella es mi hija. Ella habla de su suegro. Claro. ¿Su suegro sería su abuelo? Ya, su abuelo. ¿Cómo se llama su abuelo? ¿Cómo se llamaba? Juan Palma González. Don Juan. ¿Y don Juan, usted sabe cuándo falleció? El 26 de mayo del 2015. Ya. Mi tía Manuel falleció el... En el 2002. El 9 de julio. El 9 de julio del 2002. Y ese era el marido de Doña María. Sí. Y don Juan Manuel, que fallece el 9 de julio del 2002. ¿Cuántos hermanos tenía? Cinco. ¿Todos vivos? No. Magdalena falleció y Juan Manuel también falleció. ¿Y Magdalena cuándo falleció? El 26 de abril del 2006. ¿Dejó hijos? Sí, una. Ya. ¿Está don Juan Antonio? Ajá. Tiene cinco hijos. Uno de sus hijos, don Juan Manuel, marido de la señora. Otro de sus hijos, doña Eva, madre de la señora. Sí, abuela suya. Abuela, abuela. Ay, se entendió. ¿Y ella está viva, está más fallecida? ¿Está viva? Está viva. Ya, o sea, ella es la que es dueña de la herencia. ¿Ustedes vienen en representación de ella? No, tampoco. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que el tata tenía sus cinco hijos y él era casado con Josefina, su señora. Y cuando mi abuelo, mi mamá, porque ella me crió a mí, me criaron Juan Manuel, o sea, Juan Antonio y Josefina me criaron a mí. Ya. Entonces, cuando murió mi mamá, Josefina, mi papá... ¿Usted estaba reconocida como hija de don Juan Manuel? No, 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 son los nietas. Son los nietas ellos. Mi mamá me... ¿Su mamá legal? ¿Quién es? Doña Eva. Eva, Eva. Ya. Y cuando yo tenía ocho días de nacida, ella me tomó y me fue a dejar donde mis abuelos. Ya, la criaron los abuelos, pero su madre legal es doña Eva. Ahí va, claro. ¿Cómo llegaste a ser titular de la herencia de su abuelo? Eso es lo que voy a explicar ahora. Sí. El tata se enfermó, nadie lo quería cuidar, lo querían mandar a un asilo, y como yo no trabajaba, le dije yo, yo voy y lo cuido. Ya. Yo tuve casi cinco años con él, y él me dijo, hija, ¿cómo te voy a pagar yo esto? Pero, pero, el tata no estaba solo, estaba con la Julia, y nunca el tata lo querían y dejar a un asilo, ¿por qué habla ahí eso? Y le vendió su abuelo derechos a usted, todavía no me explica, llevaba... Entonces, ahora ya estaba enfermo el tata, y antes de fallecer, él me vendió y me cedió todos sus derechos. Todos sus derechos. Perfecto, ¿lo que le quedaba? Claro. Porque se me estaba diciendo que antes le repartió a los hijos. Exacto. Ya. Perfecto. Ahí vengo yo. Y entonces, ¿cuántos serían los derechos que usted reclama? ¿O por qué usted reclama derechos en la herencia de su suegro? Los derechos de mi esposo. Pero es que su esposo vendió los derechos, según ella. Pero ahora van a estar los papeles, porque nunca me... Conservador de... Es que nadie le tiene que avisar. No afirma nada. Nadie le tiene que avisar, pues si yo tendría que ir al conservador de unas raíces, usted revisa. Y tengo una fotocopia igual, si quiere, se la puedo pasar a ella, se la puedo pasar a usted. Muéstremela y vemos si se la pasamos a ella. Para que tenga los papeles ella también y quede todo claro. Tráigamelo para mirarlo, para explicarle a la señora. Ah, ¿sabe lo mismo? Tengo dos. Ah, ¿tiene copia para todos? Sí, para todos. Es que es necesario que todos lo lean. Muy bien. Yo no sabía de eso, que le ha vendido los derechos. Es que no tienen por qué avisarle. 16 de diciembre de 1998. Don Juan Manuel Palma cede a Don Juan Antonio Palma, o sea, el hijo al padre. Su marido a su suegro le cede. De los derechos heredados en la asociación intestada quedada el fallecimiento de la madre. Se los cede todos al padre. Debidamente anotada al margen de la inscripción de dominio de la propiedad. Se los cedió, todos. Nadie me había dicho nada, porque yo cuando fui a hablar con la vero... ¿Usted vivía, estaba casada con su marido? Sí. Sí, sí. Y tengo dos hijos. Tuve dos hijos. ¿Cuándo él falleció, usted estaba con él? No, no. ¿Y en qué año se separó de él? Ya, ya como 30 años ya se separaron. Ya, pues entonces, ¿cómo le iba a avisar el caballero? En 1998 estaba separada, entonces. ¿Y con la señorita no se ha hablado antes? ¿No se han visto? Sí, sí, sí. Yo tengo contacto con ella y yo no tengo ni un problema con ella. ¿Ustedes no le habían contado? ¿Con nadie? Mira, un día fue ella para allá y me dijo, Vero, esto pasa. Es que ella no sabe leer ni escribir. Sí, pues yo no sé leer. Entonces yo le dije, mira, Mari, le dije yo, no es por hacerte leesa ni nada, pero sale este papel. Y yo le leí ese papel y le di un papel que no estaba timbrado ni nada, entonces a lo mejor lo leyeron y dijeron, ah, esto no tiene timbre ninguna cosa, no es válido. No, no me he dado ni un papel, Vero, yo te dije, mira, yo traigo toda la escritura aquí, pero no, no me diste, no, no, te he dicho yo, me lo dije. Bueno, a lo mejor no te lo dije. Y yo no... Y ahora que escuchó esto, Doña María, ¿usted está clara con lo que dicen sus... Sí, pues si es legal, ningún problema, pero ella nunca me ha dicho nada, pues yo, como le digo, yo no sé leer, yo le llevé los papeles míos a ella y ella no me los recibió si yo no tengo ningún problema con ella. No, porque tú, si tú querías ir a hablar conmigo, ¿por qué no fuiste? Vivimos muy cerca, y una vez, y fue, y yo me acuerdo, y yo estaba, y mi mamá le leyó, y mi mamá le leyó eso. Tres veces, porque un día que no estaba, y como dos veces yo no estaba. Fue hasta un tazador a la casa, yo creo que eso no corresponde, eso yo creo que no corresponde, eso es, o sea, primero como, no sé, uno se siente acosado, porque no, no corresponde mandar un tazador, menos si no es propietario de esto. A mí, yo no tenía ni un papel, ni un antecedente de los demás, así que no me engaña de abrirme el ojo a mí, porque yo no tenía ni un antecedente de los demás. Pero es que mi mamá le dijo. No me dijo. Yo estaba ahí, yo tenía 15 años. ¿Cuándo estaba ahí con los osos y yo estaba sola con las dedos? Ya, está bien, yo no vengo a mentir acá. Está bien, ahí está el papel. Yo no estoy metiendo, si yo estoy diciendo lo que corresponde nomás, pues. Está bien. Yo no estoy alegando ni diciéndote nada. ¿Y estos papeles que trajo usted, ¿los revisó? ¿Se los revisó alguien? ¿Alguien se los explicó? No. ¿No? No. ¿Ustedes sabían que la historia era terminada antes? ¿Ustedes me la contaron? No. ¿Hay más historias? No, muy maravilloso, queremos escuchar. No sé si le va a parecer tan maravilloso. A ver, vamos a revisar. Efectivamente, don Juan Antonio, cuando fallece, deja como heredero cinco hijos. Yo no sé con qué papel irme a la pizarra. Me van a faltar manos para irme a la pizarra. Ya, vamos a ir de a poco. Vamos a hacer monitos, como dice ella. A ver, los monitos. Ahí está don Juan Antonio, doña Josefina. Revisando la documentación que trae, doña Josefina fallece en 1984 y don Antonio fallece el 2015, dejando efectivamente doña Magdalena, don Juan Manuel, doña Eva, doña Eva está viva, esto no debiera decir ahí, está viva. Doña Julia, doña Rosa. O sea, cinco herederos. Porque los herederos fallecidos, que es don Juan Manuel y doña Magdalena, dejaron a su vez, aquí una hija, y acá el caballero, bueno, tenemos a doña María, que es la cónyuge, imagino que también hay hijos, ¿o no? Sí. ¿Cuántos hijos? Tengo una viva, que sea, tengo dos, pero una no la reconoció él. Ya, una hija. La no quise. Una cónyuge y una hija, que es lo que corresponde a don Manuel, se parte aquí, mitad y mitad. Te corresponde a las dos. Vamos a la historia. Vamos a la historia. Primer documento que realizan. Lo que realizaron, efectivamente, como suponíamos, fue una sesión de derechos en 1998. ¿Entre quién? Como los dos se llaman Juan, vamos a poner Antonio. Mano. La primera sesión de derechos que hicieron fue de Antonio a Manuel. Después, don Manuel le devuelve a Antonio. Claro. Y después, Antonio le compra a Manuel. Estaban un poco indecisos ellos dos. Y esto último, lo hicieron en el año 99. En el año 98, entonces, el abuelo le da a todos sus hijos un pedazo de terreno. Vamos, check. Que fue lo que usted contó, la parte que sabía. En el mismo año, al poco tiempo, don Manuel dice, no lo quiero. Te lo devuelvo, papá. Otra sesión de derechos. Check. Check. Pero en el año 99, don Antonio se arrepiente. Le dice, no, papá sí quiere un pedazo. Sí. Pero es una sesión de derechos. Y ahí, según los antecedentes que tenemos nosotros, don Antonio, abuelo, le ceda a don Manuel, su hijo, el 38,84% del terreno. Que equivale, según la escritura, al lote denominado F. Esto es de don Antonio. Pero no es por herencia, es por sesión de derechos. Y el abuelo se queda con el resto. Se queda con el resto. Hasta que, don Antonio, de nuevo, estaba bien indeciso con sus terreros, para eso quería dejar todo en repartido. Le cede a Verónica el saldo que le quedaba a él como terreno propio. El 61,16% del terreno. ¿Qué pasa en la herencia acá? Que esta herencia, tal como les explicaba yo, nunca fue liquidada y subdividida. Sino que siguen estando en comunidad de derechos. Entonces, en este terreno en común que tienen todos estos herederos, donde hay una parte que tiene doña Rosa, donde hay una parte que tiene doña Julia, doña Eva, etcétera, etcétera, los herederos de don Juan Manuel ocupan el lugar que a él le correspondía en esta herencia. Es decir, el 38,84%. ¿Esta ya lo tiene? Sí, sí, sí. ¿Y doña Verónica? El 61,16. El 61,16. De lo que le quedaba al abuelo. Porque el abuelo también hizo otras sesiones de derechos que no vienen aquí especificadas con los otros hijos que tenía. Para determinar específicamente en el terreno. Y ahora vuelvo acá. Que esto va a estar difícil de explicar, pero bueno, no sé si. A ver si lo pongo frente a la pizarra o sea mejor lo podamos ver. Tenemos acá, no es lo más moderno, no es lo más práctico que se puede hacer. Este terreno. Y a simple vista se ve que los números de rol se repiten. Eso quiere decir que no se ha hecho subdivisión de roles. Entonces, está el mismo rol, pero sí está loteado. Lote 1, lote 2, lote 3, lote F1, F2, etcétera, etcétera, etcétera. Está cada uno con su metraje. Entonces, probablemente, si uno va a la inscripción de dominio de este terreno, así como están las inscripciones de las sesiones de derechos que ustedes trajeron, deben haber inscripciones de sesiones de derechos con los otros herederos. No hay ninguna herencia, doña María. Lo que hay es una propiedad por sesión de derechos que adquirió su marido, que muere casado con usted, aunque no vivieran juntos, y que, una vez fallecido, él transmite la inscripción por causa de muerte a sus herederos, con ellos e hijos. Vengo yo a reclamar una herencia que me dejó mi suegro. El tata se enfermó, nadie lo quería cuidar. Nunca el tata lo quería ni dejar en un asilo. ¿Por qué usted reclama derechos de la herencia de su suegro? Estaba ahí, yo tenía 15 años. ¿Cuándo estaba ahí con los osos y yo estaba sola con la vega? ¿Ustedes sabían que la historia era terminada donde ustedes me la contaron? Está muy maravillosa, queremos escuchar. No sé si le va a parecer tan maravillosa. No hay ninguna herencia, doña María. Lo que hay es una propiedad por sesión de derechos que adquirió su marido, que muere casado con usted, aunque no vivieran juntos, y que, una vez fallecido, él transmite, por sesión por causa de muerte, a sus herederos, cónyuge e hijos. No hay inencia que reclamar. Y para determinar cuál es el monto específico que le corresponde en este terreno, o se ponen de acuerdo con los otros herederos y hacen una liquidación y partición de esta comunidad hereditaria, o para juicio de partición. No sé si en la práctica, ustedes conocen el lugar, han subdividido este terreno y está así como indica el plano en esos loteos y cada uno de los herederos está ocupando ese lote. Sí. ¿Sí? ¿Y usted también? Sí, sí, ese mapa me lo pasó mi suero. Yo, un día me lo pasó y yo le dije, ¿para qué, Tata, me lo pasa? Me dijo, te va a servir. Es todo lo que me dijo. A mí, porque yo nunca le pregunté por terreno, por nada, Tata. La liquidación y subdivisión puede hacerse por una acción voluntaria o como un acuerdo entre los herederos, que yo creo que sería lo más prudente en este caso, donde todos se pusieran de acuerdo y estos lotes que ustedes tienen definidos se adjudicaran como propios. Ya. Si todos firman y hacen esta escritura de subdivisión y adjudicación y todo lo demás, lo inscriben y va a quedar absolutamente regularizado. Pero, por lo menos en el caso de ustedes, no hay nada que reclamarle a ellas porque ellas no tienen nada suyo, ni ellas tienen nada que reclamarle a usted porque usted no tiene nada de ellas. ¿Se entiende? ¿Me explico? Sí. ¿Qué pasa a nuestra psicóloga Pamela Lagos para poder terminar esta historia en paz? Pamela, tú pudiste conversar con ella y desentrañar también esta larga historia que costó harto entenderla por lo demás. Está muy difícil de entender por la mezcla generacional además que hay acá, Carmen Gloria. La señora María estuvo muy poco tiempo casado con su tío, ¿no es así? Con el tío Verónica. El gran tema es que antiguamente y todavía pasa en nuestro país, el valor de la familia estaba muy puesto en papel. Para la señora María, como ella nunca se separó legalmente de esta persona, ella siente que todavía tenía una conexión con estos suegros. Ella todavía habla de mi suegro, todavía habla de mi suegra, del tata, refiere que su suegra tenía relación con ella, que es todo lo contrario a lo que vive la señora Verónica. La señora Verónica crece en una familia donde la señora María no existía. Por eso que ellas nunca se habían sentado a tener esta conversación. Porque básicamente la visión que tienen la una de la otra es completamente distinta. Una ve a una sobrina, a una familiar, a familia. Y la otra ve a alguien que se separó de su tío cuando ella era chica y nunca existió en su vida. Porque ella creció en una familia en donde usted ya no estaba. Para usted siguió siendo su familia. Pero para la señora Verónica, esto ya se había terminado hace tiempo. Entonces, los lazos familiares que uno siente no necesariamente son los mismos que sienten los demás. Y eso hay que respetarlo. Sí, hay que entender también, por otro lado, que cuando uno no es muy cercano a alguien, en el caso cuantión acá, o cuando ha involucrado valores que para uno son importantes, como los valores de estos terrenos, es posible que existan suspicacias y que se desconfíe. De ambos lados. Y no se trata de que alguien sea mala persona o buena persona. Es normal. Nadie confía ciegamente en otro a menos que lo conozca mucho, ¿cierto? Aquí hay muchas cosas. Nos falta saber. Uno, si efectivamente esta sesión de derechos que hizo el abuelo la hizo en terrenos determinados cuando decide venderle a los hijos. Y por algo existe un plano que a lo mejor él regularizó y a lo mejor te ha inscrito en forma individual cada terreno en el conservador. O no, y solo fue una sesión de derechos y nunca la formalizó, a pesar de que hizo el plano. No tenemos certeza. Hay algunos indicios. Pareciera que el abuelo en este terreno que se quedó para él y que él le cede o le vende a su hijo Manuel un pedazo y que luego le vende a su nieta Verónica otro pedazo, pareciera que esos dos terrenos nunca los subdividió. ¿Por qué presuma aquello? Porque Doña María sí buscó un abogado y se interpuso en acción para solicitar a un juez árbitro. ¿Qué es lo que es eso? Y debo suponer, te voy a explicar, debo suponer la buena fe del abogado que contrató Doña María y que por lo tanto él seriamente revisó estas inscripciones y está pidiendo la designación de un juez árbitro para que se liquide la comunidad existente entre ustedes dos. Perdón, pero ya hubo eso. ¿Sí? Eso que usted dice que hubo un juez partidor y todo. ¿2017? Sí. Y quedó en nada. Es que... Eso no significa que no haya nada. Significa a lo mejor que no se le pagaron los honorarios después partidor, significa que nadie se presentó a las audiencias, significa que pudo haber abandonado el procedimiento. Sí, porque ella estaba enferma, parece que estaba enferma. Si ella es la que inicia el proceso y no continúa con el proceso y no abandona el procedimiento, es archía. No quiere decir que no haya nada. Sí, hay un indicio acá de que existe una comunidad, a lo menos entre ustedes dos. Ya. Y yo creo que es porque el pedazo que era don Juan Antonio, aparentemente lo TF, él lo dividió. Dijo, un pedazo para Juan Manuel y un pedazo para Verónica. Sí. Pero no lo individualizó. Eso quiere decir que no sacó número de rol, ni lo determinó, ni individualizó, era conservador de una raíz. Entonces, entre ustedes dos hay una comunidad. Mira, ese pedazo que era de don Antonio, hay un 38,8% que es suyo, perdón, suyo, y un 61,16% que es suyo. Tienen una comunidad. Entonces, lo que debieran hacer ustedes, de común acuerdo, en vez de pedirle una designación de juez árbitro, que le pasaría mucho más cara, hablar con un abogado o dos abogados que se pongan de acuerdo y que delimiten y subdividan si es que es posible hacerlo e inscriba de manera individual. ¿Me expliqué? Sé que es complejo. Sí. Pero ¿se logra entender? Sí. Ya. ¿Crees tú que eso sea posible, dada la relación cantaña hasta ahora? Totalmente. Creo que hasta acá esto había sido falta de comunicación. Don Antonio debe haber sido bien adelantado para su época porque trató de hacer todo bien. Y en ese intento, creo que, y si les puedo pedir, es que en este proceso que van a seguir, tengan en claro que esto fue un regalo de un señor que por alguna u otra razón quiso beneficiar a su nieta, quiso beneficiar a su ex nuera, y en base a eso y a ese recuerdo, un señor que hizo todo en una época en donde la cosa era más difícil y más cacho y más engorrosa, por ustedes. Claro. Si mantienen eso en mente, se va a hacer mucho más fácil de llevar. Muchas gracias, Pamela. Yo lamento no poder entregarles la solución porque se queda como frustrada cuando no pueden entregar toda la solución completa acá o no podemos seguir adelante con el proceso que corresponda. Y este es un caso de aquellos. O sea, es una irresponsabilidad tratar de delimitar acá con los planos o con la poca información que tenemos cuánto es específicamente el terreno de Doña Vería o cuánto es específicamente el terreno de ustedes. Mi sugerencia es que ambas partes tengan abogados que puedan conversar entre ellos y que puedan ayudarlos a delimitar estos terrenos y a inscribirlos en forma separada. Estoy hablando, presumiendo que los otros terrenos ya se encuentran individualizados. porque si no están individualizados tienen que sumar a este trabajo por delante a los otros herederos. Doña Rosa, Doña Julia y Doña Magdalena. No hay mala fe de parte de ninguna de ustedes. Es normal, es esperable las suspicacias, las desconfianzas porque no se conocen de toda la vida, porque no han tenido una relación cercana y porque también lo que está involucrado impacta en el patrimonio de ustedes. Es una parte importante, un capital importante, ¿no? Claro. Pero, váyanse con la tranquilidad que no ha habido mala fe de ninguna de las partes, que no hay nadie perjudicando a nadie y que esto tiene fácil solución. Yo no les recomiendo el juicio de partición, partan por un abogado particular que pueda hacer un estudio de títulos y pueda definir y determinar los terrenos que le corresponden a cada una de ustedes. Tengo la presunción de que su abuelo ya lo hizo y que es el lugar que están ocupando. Solo falta que algún geomensor o topógrafo confirme aquello. Y si es así, aún el proceso es más fácil. Y con esto, cerramos la sesión.